Adelante Mario Corremos hacia adelante, no para atrás Para adelante, para adelante, perfecto, 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 perfecto Perfecto, al suelo, Insta yo Que no cae, que no cae Que no cae Ya Rápido Rápido Ya, que no cae Rápido Rápido Fuega, juega ¡Subimos! 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 ¡Sí que la mueva! ¡Siguimos! 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 ¡Vamos! 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 Esto hace el lado. Mientras vamos. ¡Ya, ya!